Póker Sports Radio Muy bien, continuamos, segundo bloque de Póker Sports Radio Continuamos acá con Nicolás Nicolás, ¿cómo conocés el póker? Es la pregunta inicial de todo programa de Póker Sports Radio Lo conocí porque mis amigos juegan mucho Y... En Facebook lo conocí ¿El Singa? No, Seis Ways creo que lo llamaron ¿Qué son uno de estos jueguitos de Facebook? Sí, sí, yo veía que mis amigos O sea, vendían fichas Y le daban mucha plata Pero mucha, en dólares Yo decía, bueno, voy a probar Yo no sabía ni cómo se jugaba Y... Empecé a meterme en Google, a ver las reglas Hasta que empecé a jugar Y empezaba a ganar, a ganar, a ganar Y empecé a vender Y ahí dije, chao ¿Y esto cuándo fue? ¿Hace cuándo? Y esto fue dos años atrás más o menos Sí, dos años atrás Todo ficticio Todo ficticio O sea, la gente que compraba Compraba fichas ficticias O sea, no servían Claro, todo ficticio Para nada Ajá ¿Y después cómo nos fuimos tornando? Y después... Un amigo me pasó un poco el Star Me pasó y... Y empecé Y también subí un montón Bueno, después la perdí Pero... Y ahí conocí un amigo Que jugaba a satélites en Mar del Plata Y fui un día En diciembre del año pasado Y... Clasifiqué Así de una Y ahí fui al torneo ¿Ese fue tu primer torneo? Ese fue el primero No duré nada Duré dos sigas Eso está bueno ¿Cómo fue esa primera experiencia? No, fue barba Tuve suerte de que un amigo También clasificó Y... Fuimos los dos Eh... Yo perdí en la segunda silla Muy mal O sea, me dupliqué enseguida Y me sentía mal Y empecé a robar, a robar, a robar Y hasta que uno me casó Te pusiste maníaco Sí, mal ¿Y cómo fue la mano donde te casan? ¿Te acordás? Sí, yo tenía par de seis Y sale diez, siete, tres creo Me pasa, le tiré Le doy como cuatro ciegas Piensa, 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 paga Sale la jota Me pasa Le tiré media caja mía Y... Y pagó Y se dobla otro siete Y ahí me jugué de frente Y pensó, empezó Y me pagó con jota dos Bien O sea, nada O sea... Pegó la jota en la cuarta O sea, en el river En el flow me pagó con nada Te flotó Sí Y metió en cuarto Y metió en cuarto Y si íbamos for y de la copa Igual con jota dos Hay que tener Sí Gana de flotar Pasa que me parece que iba a color En el river iba a color Y le salió la jota Y en el... En el flow iba a color Ah, bueno Había un perfectito color Y en el terreno salió la jota Y en el river se dobla una cara Es una manito interesante Pero contame cómo fue el paso Del Zinga Al póker Texas Que nosotros conocemos en Stars Porque vos nos acabas de contar Cómo fue el primer torneo Vamos un pasito más atrás Un pasito más atrás Era lo mismo de fácil Era la misma historia Claro Cuando tu amigo te pasa El dinero a la cuenta No, sí Yo jugaba mucho Entre amigos así torneos O sea, nos juntábamos Y íbamos diez Y hacíamos torneos Una vez yo realicé Un torneo grande Que eran como cincuenta personas Y... Ya Ni en los juez yo Porque era el cupo máximo Y tenía gente Y no lo pude jugar Y ahí empecé a jugar Siempre entre amigos Entre amigos Y no Y después fui al satélite Así Y tu interés por el Texas Es puramente económico O te gusta el juego en sí Eh, no Me metí en más que nada Porque sabía Por la plata Pero... Ahora ya me encanta ¿Y qué es lo que...? Yo juego más por lo que me gusta Que por... ¿Y qué es lo que te atrae? Lo que me atrae Y... O sea, la competencia El dinero Sí, la competencia La estrategia Primero la... La plata es lo primero Yo creo que todo jugador De... El póker Lo que primero es la plata Si te dice competencia Para mí es mentira Y después sí la competencia Ya cuando empezaba a jugar Lo primero que quería era jugar A ver qué se sentía Meterte en un torneo Grande así Después ya quería entrar en coros Y ahora... O sea, que quiero ganar Bien ¿El mismo que clasificás Es el mismo que llegás a mesa final? No, no Bien Clasifiqué en diciembre El último... Ah, nos contaste que te fuiste ahí Sí Que te hablaste Bien Y esa experiencia Digamos, cuando vos volviste a tu casa Que... Me imagino que debe haber sido Bueno, tengo que ponerme a estudiar O algo me está faltando Sí, igual yo el primero Sabía que no iba O sea, fui A ver qué se sentía a jugar Claro No fui a ganar Porque sabía que no iba a ganar A tener horas de vuelo Claro, a tener Y ahí empecé Libros no leí Empecé a ver manos En YouTube Empecé a ver manos Y manos Y torneos Me vi Todos los torneos Miles de manos Y... ¿Foros? Foros no Tampoco Bien No Revistas, sí Ajá Eh... Revistas leí un montón también O sea, más que nada Era internet en los videos Más el acople Ver que hacían otros En circunstancias Y tratar de imitarlos Ver que hacían Por ejemplo En manos A ver cuando a mí me vienen cartas buenas Ver cómo las jugaban Por ejemplo Cuando tenía No tenían la máxima Tenía As-Dama Ponerle Eh... Ver cuánto aumentaban Si el otro Si aumentaba Y el otro Se resubía Qué hacían Si pagaban O volvían a subir Igual peligroso lo que hiciste Sí, sí Porque una cosa que lo haga Ivy Y otra cosa es ir a hacerlo a Camadero Claro Es complicado Es complicado Bueno, y así Ibas avanzando Y avanzando Me fui preparando mucho para el de El de ahora El de abril Que jugué Bueno, terminemos con los torneos Y después vamos a pasar a tu especialidad Claro, a lo que voy Entre esa experiencia Y la de abril No hubo torneos en el medio No, no Salvo jugar entre amigos O lo que sea O ir a jugar otro Acayo Toda mesa viva Bien ¿Y qué te lleva a la mesa viva justamente? Eh... Me lleva a tratar de hacer plata para el torneo Bien Tratar de ganar la entrada del torneo Para no ir a jugar el satélite ¿No te gustan los satélites? No, me parece muy... Tenés que tener suerte Muy agresivo Muy... ¿Cómo se dice? ¿Mucha varianza? No, muy... Muy rápido Muy turbo Muy turbo Ajá Bien Y no tenés mucho tiempo de jugar Entonces, jugás cash Para procurarte la entrada a los torneos Y venís jugando torneos Por ende en cash ¿Te va bien? Sí, me va bien ¿Cash en Madero? Sí Bien En Madero 5-10, 10-20 5-10, 5-10 Bien, antes de irnos al cash Me gustaría que nos cuentes Cómo fuese esa preparación Vos mismo nos decís Me estuve preparando para el torneo de Mar del Plata Te preparaste bastante bien Sí Entonces, ¿Cómo fue esa preparación? Digo, charlas con amigos Sí, opiniones con amigos De cómo jugarían sus manos También me metí Como te contaba Me metí en internet A mirar Cómo jugaría cada mano Cartas chicas Suiteadas Chicas Grandes En off Miré mucho Mucho en internet Miré un montón Y mucha mesa viva Le metí en Madero Y no Los satélites también Me gusta jugarlos Para como tener Torneos encima Por más que sean agresivos Para tenerlos Para sentir gente Que no conozco Porque ya de tanto ir a Madero Ya conocés todo Cómo juega cada uno Y cuál es el nivel en Madero En comparación con Mar del Plata Por ejemplo No, me parece que es mejor ¿Vos sentís que hay más niveles En las mesas de cash de Madero Que en las de Mar del Plata? Sí, muchísimo más En Mar del Plata En Mar del Plata Son muy pocos Que juegan No hay mucha gente Bueno, de eso ya vamos a estar hablando Muy pocas mesas Claro Bien Y decís que no leíste libros No Y tu póker ¿Cómo lo definís? ¿Qué jugás? ¿Por instinto? ¿Por posición? ¿Por corazonada? No, no Posición me gusta jugar por posición No, corazonada no Siempre me fue mal Corazonada Siempre Me gusta jugar por posición Cuando tengo posición Cuando me tocan buenas cartas Primera posición De UTG Me gusta Agacharme Ajá Sos un jugador tricky Digamos Si no No me gusta arrancar subiendo Soy muy tight Para jugar la mesa de ayuda Soy muy tight En el torneo Sí, me meto más Más acción Más movimiento Bien Y entre el torneo No hubo torneos Me dijiste el de abril Y después jugaste algún madero Después del de Mar del Plata Sí Jugaste un madero ¿Lo clasificaste? ¿Lo pagaste? No, lo pagué Un error Un error ¿Grave? Un gran error Es muy bueno el nivel de madero Es ¿Por qué es tan grave el error? Más allá de la pérdida Porque no tenía un stack Un backroll No tenía muy Como para jugar El de 5K ¿Pero vos respetas el banco? Ahora A partir de ahí Lo empecé a respetar Se podría decir Que fue como un cachetazo Se pasa que si no lo jugaba No sé No hubiera tenido Me iba a quedar con muchas ganas Claro O sea, no me interesaba Quedarme en cero Y jugarlo Y perderlo A ver Vos leís revistas Como decís Mirabas videos Etcétera Venías de Mar del Plata ¿Con quién querías jugar en madero? O sea ¿A quién querías ver en la mesa A ver si es tanto Lo que pretende ser? No, no sé Nunca había jugado en madero Y todo hacía madero Madero O sea, más Yo cuando vi El primer premio Lo que era Que superaba A las 150.000 Dije Lo quiero jugar Claro Y me enfoqué en eso O sea, un mercenario del poca Donde hay plata Hay jugando Bueno Amigos No nos queda más tiempo Por este ¿Usted tiene la... 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 ¿Tiene o no? La... Ok Lo vamos a dejar entonces Para el próximo bloque No se muevan de ahí Pausa Y ya volvemos Póker Sports Radio